Y hoy vamos a ver A la rosa también por allá de Sinaloa Si vamos, vamos ¡Avivo! A mi gente por allá de Zacatecas Les vamos a dar los saludos Mientras tenemos gente de Zacatecas ¡Avivo! Mientras tenemos gente de Zacatecas ¡Avivo! Al ver el teño de una estrella Más y más me enamoramos Andaba en la noche Con la nada 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 ¡Gracias!